¿Qué es la línea de salida? Vamos a ver a Alfonso Linares nuevamente, y ya para esta primera carrera les contamos la clasificación, Nicolás Euse en primera posición, es el campeón actual, segunda posición para Alfonso Linares, tercera posición para Pope Cristian Camilo Vázquez Posada de Antioquia, que también estuvo en México representándonos, entonces vamos a tener una gran carrera, viene Juan Andrés Marín, el piloto del Valle en la cuarta posición, vemos a Nico Euse en pantalla, ahí está nuestro amigo Carlos Herrera, el fotógrafo de Moto Velocidad Colombia, otro antioqueño que ha fomentado el motociclismo en muchas regiones, y es fotógrafo oficial. En este momento, se van acomodando, acomodando los pilotos, mientras hacemos una pequeña recuperación, de ir abajo, volver arriba, volver a bajar, y adicional, estos pilotos lo hacen vibrar a uno, emocionar y gritar. Cuéntenos desde dónde se conecta, vaya a las redes sociales, postee que está viendo el gran premio FEDOCR en sus estados, etiquete a FEDEMOTO, FEDEMOTOCOL en Instagram, súbalo a sus historias, vamos a ver quiénes están conectados en este momento, vamos a ver quiénes están conectados en este momento, Don Freddy Moreno, va a dar las instrucciones previas para GP3, en este preciso instante. En este instante, ya hay mucha gente que se está pegando, Johnny Alexander, un saludo especial, que se conecta con este GP Colombia, arroba, gran premio, feria de las dos redes, hashtag, perdón, numeral, gran premio, F2R, numeral GP Colombia, y continúe usted conectando con nosotros en esta transmisión de Claro Sports, donde tenemos también a Camilo, al gato 975, pegado, pegado de la transmisión, mientras salen al warm up de la primera, la primera carrera de GP3. Vamos a ir continuando con el desarrollo de hoy, cuando Freddy Moreno los está esperando con la banderita roja para decirles, ahora sí va en serio, esto no es solo calentamiento, veía usted en pantalla a Nico Euse en esa motocicleta del ADT Motoware, y ya estaba viéndonos en vivo nuestro amigo Andrés Guzmán de Motomoteros, un saludo especial Andrés, un gran amigo al que apreciamos mucho, y bueno, vimos una gran carrera entre Mauricio Palacios y Alfonso Linares, cuando ya se prepara GP3, en este momento. Bueno, señores, vamos en este momento, con GP3, sale GP3, algunos intentan hacer un semi-wheeling, la punta, la punta, quien viene en la punta no es Nico, no es Nico Euse de la punta, porque en este momento es Pope, Cristian Vázquez, posada, piloto de Antioquia, que acaba de venir de una buena temporada en México, se cae Cristian Rosso, Cristian Rosso tuvo problema con la moto, un problema técnico, acá desde el interno del señor César Díaz, de la producción, nos está dando detalles, detalles que no logramos ver desde acá, desde donde estamos, y esa moto azul que usted ve ahí, el piloto Cristian Vázquez, posada, 17, Pope, Pope 17, va seguido de Nicolás Euse, Nicolás Euse en este momento, va tratando de darle alcance a Cristian Vázquez, y esta carrera va a estar espectacular el día de hoy. Vamos viendo como dos antioqueños van en la punta, una Yamaha y una Kawasaki, lo mira y lo mira, a ver si es que lo va a alcanzar, si es que lo va a voltear a mirar, y Pope toma la primera curva, Pope, Pope, más conocido de esta forma, el piloto antioqueño, que como les decíamos, tiene un gran desempeño en pistas como México, donde acaba de pasar una gran temporada, y es el único, vea este dato, Cristian Vázquez, posada, es el único piloto de este país, que en este momento, el piloto ostenta un podium en cada una de las modalidades que hay de motociclismo, tiene podium en GP Colombia, tiene podium en motocross, tiene podium en enduro, tiene podium en velocidad en tierra, y tiene podium en velocidad en cartódromo, es el único piloto actual, con podium en las cinco modalidades, los cinco campeonatos, que se desarrollan, tiene récord de vuelta, a Pope, Nico intenta por fuera, y así, vamos dándole, trayecto, a, esta categoría GP3, los ven filita, aprovechando la succión, aprovechan la succión en este momento, cuatro pilotos en punta, Juan Marín es el que usted ve en esa moto roja, va peleando con Alfonso Linares, la tercera posición, y Alfonso quiere hacerle la cacería a Nico Elze, vamos a ver qué pasa, con el desarrollo de esta carrera, tres minutos, tres minutos de carrera, en este momento, llevamos una vuelta, ve usted los tiempos en la pantalla, ve usted los tiempos en pantalla en este momento, y, Pope, Pope a la punta, Pope, Pope, Pope en la punta, seguido en Nicolás Zeus, Alfonso Linares, son los pilotos, que usted ve en la punta, en este momento, los tres pilotos, dos antioqueños, uno de la Liga de Bogotá, para darle trámite al orden del día de hoy, ya, ya nos vamos desplazando, vamos desplazándonos nuevamente, en esta carrera, que es GP Tarez, primera carrera del día, donde usted, va a tener la oportunidad, de, ver a estos grandes pilotos, grandes deportistas, que tiene el país, en donde, va viendo usted, en el Curbón Juan Marín, la segunda posición, le roba la posición a Nico Zeus, Alfonso Ataca, para la tercera posición, y es así, como se le va dando, el trámite, al día de hoy, en la primera carrera GP3, que usted vive, gracias a, Fede Moto, la Federación Colombiana de Motociclismo, vemos pilotos, Nico, Nico Ataca, Nico Ataca Juan, y Alfonso, esa punta, está interesante, cinco pilotos, en punta, donde uno, de los que va, escoltando, uy, uy, pérdida posición, pérdida posición, Alfonso Linares, Nico, lo arrebasa, por dentro, llegan a la zona, del Curbón, cuando llevamos, dos vueltas, vamos para la tercera, Juan Marín, a la punta, piloto del Valle, a la punta, vamos a ver, si esto en la recta, cambia, van muy parejos, con Pope, Pope, en la primera posición, la succión de Juan, Juan se le sale, no lo logra, Pope, toma la curva, uno en la primera posición, en este momento, vamos con cinco pilotos, cualquiera de estos cinco, puede estar en ese podio, señores, no se pierda, un solo detalle, en esta carrera, mientras vamos, en el trámite, de, las emociones del día, con, esta categoría, GP3, donde, Christian Vásquez, es el primero, el primero, que está, liderando, esta categoría, especial, cuatro, cinco pilotos, en pista, en este momento, los tiene usted, en pista, está apretado, está apretado, esto, está bastante, apretado, bastante, apretado, el día de hoy, cuando van a la recta, a la recta, nuevamente, los pilotos, van nuevamente, estos pilotos, Juan Marín, Alfonso Linares, Pope le cierra, Pope le cierra, nuevamente, cuando van a encontrar, curva dos, ahora van para curva tres, Juan Marín, en la segunda posición, tercera posición, Alfonso Linares, Alfonso ataca por fuera, Juan para Siberia, se desplazan, en este momento, por Siberia, los pilotos, en este momento, se desplazan, los pilotos, ya, hacia la zona de mixtos, y, vamos a ver, si cambia la punta, es una dura pelea, por esa segunda posición, donde Juan Marín, Juan Marín, destaca, en este momento, vamos a irnos, vamos a irnos, a ver el desenlace, de G3, de G3, vamos a irnos, con el desenlace, de G3, la cual, tienen ustedes, en pantalla, vamos, con Pope en la recta, Pope en la recta, Pope en la recta, señores, tenemos a Pope, Juan Marín, Nicolás, Eusebio, el desenlace, de G3, son los cuatro pilotos, de la punta, que tiene usted, en este momento, en su pantalla, bueno, llegan al sector, de Siberia, Cristian Vázquez, continúa, continúa, Cristian, en carrera, en este momento, en la primera posición, Juan Marín, en la segunda, vamos, a ver, cómo se desarrollan, las acciones, cuando llevamos, cinco vueltas, cinco vueltas, en este momento, cinco vueltas, en este momento, de este, gran premio F2R, donde Nico, trata de atacar, a Juan, y no le da, señores, no le da, para, que, lo rebasa, le roe la segunda posición, en este, GP Colombia, el GP Colombia, el campeonato, más importante, de velocidad, en el país, donde tenemos, a los más importantes, pilotos, va a haber rebasó, Juan Marín, Juan Marín, por dentro, por dentro, por dentro, no lo logra, Pope, lo rebasa, va en la curva, número uno, número dos, número tres, y así, va dándole, trámite, estos pilotos, el día de hoy, cuando tenemos, primero, Antioquia, segundo, Valle, tercero, Antioquia, cuarto, Bogotá, y en quinta posición, viene, Sebastián Román, apretando, piloto de Antioquia, piloto, que lo va a ver usted, en categorías, de alto cilindraje, estrenándose, este fin de semana, en Super Sport, entonces, vamos, vamos a ir, nuevamente, señores, viene, Cristian Vázquez, tratanico, de atacar, a Juan, lo ataca, lo ataca, y no lo logra, no lo logra, no lo logra, Pope a la punta, Pope a la punta, el único piloto, en Colombia, que ha tenido, podio, en las cinco modalidades, le abrió, la puerta, a Juan Marín, y al final, le abre la puerta, a Juan, que es un excelente, piloto del Valle, vamos a ver, Pope a la punta, Pope, Pope, conéctese, ya mismo, muéstrenos, en las redes sociales, que está conectado, con nosotros, muéstrenos, en este momento, cómo, se conecta, con nosotros, como, don Matheus García, cuando vemos, esta gran pelea, entre estos dos pilotos, en estos dos pilotos, Cristian Vázquez, Pope, y, Juan Marín, vamos viendo, en este momento, todas las acciones, se pelean, estos dos pilotos, cuando van, en la zona de mixtos, tenemos muchos conectados, las redes sociales, suenan, y suenan, tenemos, muchos conectados, en esta carrera, GP3, ahí, los, los, invitamos, a que le digan, a sus amigos, a sus amigos, cuando Nico, Euse, tiene la segunda posición, le quita la segunda posición, al piloto, Juan Marín, va Alfoncito, en la segunda posición, corregimos, Alfonso, en la segunda posición, tercero, Juan Marín, cuarto, Nicolás, Euse, que por el momento, queda afuera del podio, queda afuera del podio, en este momento, Alfonso, le hace el ataque, ya en esta última vuelta, vamos, con la última vuelta, donde Alfonso, va a hacerle lo mismo, que le hizo a Mauricio Palacio, lo atacó, lo atacó, por dentro, señores, lo ataca Alfonso, y se va Alfonso, Alfonso, se va adelante, ya cuando llega a Siberia, este Alfonso, se está volviendo, mañosito, mañosito, pero en Siberia, vuelven y se atacan, señores, Alfonso o Cristian, se miran las caras, se van de ojo, Alfonso Linares, lleva el mejor tiempo de vuelta, en este momento, uno dieciocho, vamos a ver, Pope o Alfonso, cuéntenos usted, en las redes sociales, quién es el que, usted tiene, predilecto, para ese podio, cuando Nicolás, se hace a la tercera posición, ataca Alfonso, sufrí un extraño, sufrí un extraño, en plena curva, qué pasó, qué pasó con Alfonso, bandera cuadros, bandera cuadros, bandera cuadros, Pope, Alfonso y Nico, y otra vez, nos vamos, a la planta baja, señores, para hablar, con los ganadores, y a la planta baja, ya estamos en la planta baja, donde vamos a esperar a los tres ganadores de esta categoría GP3 en su primera carrera. Vamos a ver cuándo lleguen Cristian Vázquez, Alfonso Linares y Nicolás Euse. Tres pilotos de diferentes equipos, Juan Marín la luchó y la luchó y la luchó, pero no le alcanzó. Vamos a ver qué nos cuentan acá los protagonistas de la jornada. Ahí ya viene nuevamente por la recta otro de los pilotos, Cristian Rosso. No, ese era Jesús Burgos. Jesús Burgos ya van ingresando acá los pilotos. Mientras les retiran el transponder, vamos a esperar para hablar con los protagonistas. Vamos a buscar primero al ganador de esta primera carrera, Cristian Vázquez Posada, más conocido como Pope. El amigo Pope de Antioquia. El amigo Pope de Antioquia. Pope, felicitaciones. Gran carrera. Gran carrera. Los saluda Alfonso. Espéreme ahí. Espéreme Nico. Pope, fácil y rápido. ¿Cómo estuvo esa carrera que los vimos apretar a ustedes tres hasta donde más? No, muy contentos con los resultados. Gracias al Gordo por la preparación de la moto. La siento muy buena. Nos falta todavía darle un poquitico a las suspensiones. Se nos mueve un poquito la moto. El clima no nos ayuda, pero muy contentos con el resultado de la primera manga. ¿Cómo vi a estos dos monstruos al lado suyo allá en pista? Es impresionante tener tanta presión, pelados tan calidosos y nada, muy contentos de compartir pista con ellos y que ganen mejor. Así son las carreras. Gracias, Cristian. Vaya y descanse, Pope. Felicitaciones. Hablemos ahora con Alfonso otra vez rápido para que vaya y se recupere. Carrera seguida. No hay cuerpo que aguante. Usted con 16 años agradezca a la juventud. ¿Cómo estuvo esa carrera que lo vimos? Que tuvo un duelo con Nico, duelo con Juan Marín. Estuvo muy apretada. ¿Qué vivió usted en carrera? Bueno, fue una carrera dura, difícil. Todos están muy competitivos. Tuvimos una arrancada, no la mejor, pero pudimos mantener a estar en el grupo. Pues la verdad, estuvimos contentos con el ritmo. Fue una carrera que luchamos mucho, demasiado. Y pues tuvimos que estudiar el grupo desde atrás durante unas vueltas para los ataques finales. Gracias a Dios nos salió bien. En la última vuelta en el Curbonio va a ser el último ataque, pero lastimosamente me patinó la llanta de atrás y casi caigo. Pero pues gracias a Dios pude mantener la segunda posición, que nos ayudaba mucho en el campeonato a recortar puntos con el líder. Y nada, vamos a ver cómo nos va en la segunda manga. Alfonso, muchas gracias. Valle Descanse, que yo creo que lo necesita. Vamos ahora con el líder actual de GP3, que es el señor Nicolás Euse. Nico, ¿qué carrera la que se acaba de pegar usted? Porque esos dos que acaban de entrar no son cualquier piloto. Y usted está defendiendo sus puntos, su primer lugar. Vimos una excelente carrera. Juan Marín también se les metió. Atrás de ustedes venía Sebastián Román. Nico, ¿cómo vivió usted la carrera? No, bueno, muy bacana. La disfruté mucho. Lastimosamente las cosas no me dieron como queríamos, que era terminar en la primera posición. Pero bueno, esto es un campeonato, es muy largo, y hay que pensar en los puntos. Y esperar la segunda manga, ver cómo nos va si los quiere. Eso le iba a preguntar, Nico. Pues la segunda manga, ¿qué? ¿Los va a apretar? Sí, claro. La segunda manga, pues, va a tratar de salir mejor, ya que en esta se nos adelantó Pope, y tratar de tomar la primera posición y no soltarla. Hablando de Pope, ¿cómo ve ese avance de Pope después de que llegó a México? No, muy bien. La verdad, yo a él ya lo felicité, y lo he felicitado muchas veces, porque es un gran piloto, muy completo, y está en un buen nivel, muy, muy buen nivel. Gracias, Nico. Lo dejo que vaya a descansar. Nos vemos a la segunda. Y así son las emociones de este jefe Colombia. Gran premio F2R. Y volvemos a la planta alta, porque venimos con la siguiente categoría del día, las más grandes emociones en este momento. Ya les vamos a confirmar con qué categoría vamos, mientras van acomodando al War Up, y ya les contamos quiénes son los protagonistas.